Yo creo que ya dejé pasar demasiado tiempo para cumplir mi venganza. Y es hora de que la lleve a cabo. ¿Te refieres a la muerte de tu hermano Eusebio? Es lo que me trajo a estos rumbos, amador. Miguel Narváez lo mató. Y esa muerte no se queda impune. Ya no voy a seguir esperando si es el momento oportuno o no. No te olvides que se ha vuelto un agente importante desde que llegó a la casa de la señora Simona. Ya que quiere manejar su rancho. Me vale un sorbete, amador. Yo nunca le he tenido miedo a ningún mortal. Ahora sí, en la primera que se me presente, le rebano el pescuezo y santas bases. ¡Miguel Narváez! ¿Y tú de dónde sales? Llevo días esperando poderte encontrar. Si tienes necesidad de verme, no tienes más que ir a la casa de Simona. Ahí es siempre tú. Lo que tenemos que tratar es entre tú y yo, Miguel Narváez. Nadie tiene por qué enterarse. ¿Pues de qué se trata? Tienes una cuenta pendiente que salgar. Yo recuerdo, no le debo nada a nadie. Que pronto se te olvidó que fuiste tú quien mató a mi hermana Eusebio. ¡Se lo merecía! Era una basura. Ese infeliz quiso abusar de mi mujer. No creo que tu esposa haya sido una blanca paloma, Narváez. Ella tiene que haberle dado entrada a mi hermano para que actuara de esa forma. ¡No te atrevas a juzgar a mi mujer! ¡Claro que me atrevo! Por su culpa, perdió la vida a mi hermano. Y voy a vengar su fuerte por mi propia mano. Te lo juro, Miguel Narváez. A tu hermano no le tuve miedo. Y a ti, mucho menos. Puedes guardarte tu valor. Que de nada te va a servir cuando estés dos metros bajo tierra. Es una basura, cobarde. ¿Te atreves a amenazarme porque sabes que yo siempre ando desarmado? ¡Me importa poco! Tal vez ahora lo haga. Pero bien armado debiste haber estado cuando le diste muerte a mi hermano. Y yo no me quedaré tranquilo hasta verte sin vida. ¡Al igual que a él, Miguel Narváez! No pienso pasar esta oportunidad de acabar contigo. ¡Miguel Narváez! ¡Miguel Narváez! ¡Señor! ¡Señor don Octavio! ¡Señor don Octavio! Acabo de avisar que el señor Miguel está grave. ¡Qué es tan gravemente herido! ¿Qué? ¿Qué te hicieron, Miguel? ¿Qué te hicieron? ¿Quién te hirió de esta manera? Dime. Buenas a Dios. El hermano gemelo se dio. Quiso ganar su muerte. ¿Lo logró? No. No, Miguel. Tú no te puedes morir así. Te llevaré al pueblo para que te atiendas. Te salvarás. Te salvarás. Dígame, lo prometo. No, hermanito. Hermanito, ya no hay tiempo. Estiérame en el rancho. No. No. No desampares a Miguelito. Sé que le vas a dar el cariño que no pudo ser. Te prometo que toda la vida pelaré por Miguelito. Miguelito, no pude ser como otro hijo de mamá. En eso puedes estar tranquilo. Lo vas a vivir, hermano. Lo vas a vivir. Vámonos de aquí. Gracias. Vámonos, ayúdenme. Gracias, hermano. No, no, no. No digas eso, Miguel. No. No. ¡No! ¡No, Miguel! ¡No, Miguel! ¡No, Miguel! ¡No, Miguel! ¡Nasario! Estás arrestado por el asesinato de don Miguel Narváez. Afortunadamente, unos campesinos que presenciaron los hechos me pusieron al tanto. ¿Puede usted proceder, comisario? No me arrepiento de lo que hice. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué decidiste darle sepultura tan pronto, Octavio? Porque no había nada que lo impide a la señora. Mi hermano quedará para siempre la tierra que quiso toda su vida, sin jamás abandonarla. Quedaste por fin en la tierra que tanto querías, Miguel. Nunca te supe comprender. Pero cuánto debes haber sufrido en estos últimos días al pensar en tu partida, en la miseria y en Miguelito. Miguelito, tu papá se fue un viaje muy largo junto a tu mamita Lucía. Sí, tío. Y ahora tú y yo vamos a estar juntos para siempre. ¿Bueno? Sí, tío. Vamos a encontrar la paz a buscar una hermanita con la que vas a jugar mucho y una mamá muy linda que te va a querer mucho, 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 mucho como a nadie en el mundo, ¿bueno? ¿Sí? Sí, tío. Eso. Lo tanto. Lo tanto. Gracias por ver el video.